¡Suscríbete al canal! 1.200 es la otra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? No, no, ¿qué haces? 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 Ah, toma por culo el buque de guerra. 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 Vale, en el roach funciona como en el roach no lo gastas. Bien, me está rayando mucho que suene tanto. Ah, toma por culo el buque de guerra. 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 La ruedita Tengo mafadas Hubiese estado muy guapo Que lo hubiesen hecho también en el 4 Que pudiesen mejorar la cantidad Que podías soltar ¡Pum, Jóvis! ¡Round the corner and away we'll go! ¡Round the corner, Sally! ¡Round the corner where them gals do go! ¡Round the corner, Sally! ¡Ah, Sally Brown, she's the gal for me! ¡Round the corner, Sally! ¡She's waiting there by the mango tree! ¡Round the corner, Sally! ¡She loves me good! ¡She loves me long! ¡Round the corner, Sally! ¡She loves me hot! ¡Fuego! 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 ¡Hola, Stel! ¡Fuego! Me encanta como... ¡Ehm... En el 4 lo raro era verme abordar algún barco, y aquí es como, vuelves en cualquier momento y es muy probable que estuviese abordando algún barco. Pero es que mira lo cómodo que es tío. O sea, mira. Ya está. Fin. ¿Qué te cuesta? ¿Qué pierdes? ¡30 segundos! ¡A lo muchísimo! Sí, lo sé. Hace fresquito, ¿verdad? Hace fresquito. Es muy buena. No vamos a pasar jodidamente cerquita de aquí, ¿no? Porque si no, a lo mejor tenemos un problemita. Hola. No vamos a pasar jodidamente cerquita de aquí. No vamos a pasar jodidamente cerquita de aquí. No vamos a pasar jodidamente cerquita de aquí. Ahí tiene porque te gusta más, seguramente. No vamos a pasar jodidamente cerquita de aquí. No vamos a pasar jodidamente cerquita de aquí, ¿no? No vamos a pasar jodidamente cerquita de aquí. No se puede que se pierda chodidamente cerquita de aquí, ¿no? Claro, por eso digo. A la hora de la verdad, si te gusta Assassin's Creed que usa a los de siempre, te debería gustar la gran mayoría de juegos que están doblados en el castellano, porque están todos con los mismos. ¿Sabes algo que me flipa? Que justamente la queja que tenemos los españoles al doblaje latino suele ser por el sobreactuar y los latinos sobre los españoles sobre sobreactuar. ¿No será simplemente que estamos acostumbrados a una forma de hablar y ya está? ¿No? 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 Obviamente, pero... Pero porque antes sí que teníamos cagadas porque antes no era lo normal doblarlo. Antes era super común cagarla. El control es una maravilla. El control es una maravilla. ¿Cómo te puedes meter con control? Voy a... Voy a... Espérate. 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 Es que lo voy a poner. Es que... Es que lo voy a poner. Lo necesito poner. Por eso. Por eso. Te lo voy a poner. 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 Espérate. A ver. No, no, no. Se lo voy a poner yo. Se lo voy a poner yo. Ehhh...